Pero pongan así con agua, boludo. Yo sigo en la Almería. Hay un gorro que en la Almería Nacional soy, boludo. ¿Cómo en la Almería? ¿Y dónde está acá? En la Almería, todos los lados. ¡Hola, ya tenemos mágica! ¡Piqueteros! ¡Piqueteros, canallas! Ustedes digan, aguanten acá, por ahí, nosotros, ¡va, va! ¡Gerván, corazón! ¡Ay! ¡Aguanten acá, por ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, que se pudimos! ¡Se pudió con la Cámpora! ¡Se pudió! ¡Se pudió! ¡Se pudió con la Cámpora! ¡Vamos! Se pudió todo. ¡Se armó! ¡Se armó con la Cámpora! ¡Le abajo, despues! ¡Ahí está! ¡A cámpora, por ahí! ¡Vamos! ¡Se armó! ¡Se armó con la Cámpora! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!